La noche que Israel lanzó una gran operación contra los túneles de Hamas, siete misiles impactaron en Al-Bali, esta humilde calle de Beit Hanun. La tierra tembló y las paredes de decenas de casas desaparecieron. Ibrahim y Ghazali no saben cómo siguen vivos. Ella cuenta que dormían cuando de golpe llegó el fuego, el humo, la sangre, se quedó sorda tras la explosión y salió como cudo. Esto queda de la casa en la que vivía este joven matrimonio. Ibrahim espera ahora que alguien les ayude con un alquiler para salir del paso y que el ministerio les apoye en la futura reconstrucción. Según el último balance de las autoridades, más de 1.500 casas han quedado destruidas y otras 13.000 han sufrido daños en los 11 días de ofensiva. Lo han perdido todo, pero están felices porque han logrado sobrevivir. Lugares como Bali, en el norte de la Franja, se han convertido en un auténtico símbolo de la destrucción en estos 11 días de ofensiva. En Al-Bali sienten que han protagonizado un milagro. Pese a la dureza del bombardeo, no hubo víctimas mortales. Los trabajos de reparación están en marcha y lo primero han sido la electricidad y el Internet. El alto del fuego se respeta, pero la tía de Gazdali dice que esta no será la última guerra porque los judíos repetirán y nosotros también vamos a resistir, asegura. Las armas han callado. La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Gracias.